Hola, hola, la Biblia del Fúrgol, in the house del Fúrgol, sin pauta, sin edición, sin telepronta, grabando todo desde este celular, y con este otro, la música de fondo, que en algún momento la tengo que retroceder, porque no alcanza, y vamos como salga, y de lo lindo que se ve esta pizarra, el rap del mundial, con las razones de por qué cada equipo, salió eliminado, o no llegó a la final, Egipto, Sergio Ramos, lesionó a Salah, y después de eso, no sirvió para nada, Arabia Saudita, Pisi de Rusia, ya estaba eliminado, y con eso, estaban sentenciados, Marruecos, todos corrían, pero nadie la metía, Irán, Masu Shojaei, si estaba convocado, pero castigado, Australia, solo hace gol, de córner de penal, y de Tim Cajil, Roby Cruz, no estuvo afinadín, Perú, a pesar que había tiempo por el bar, Paolo Guerrero, no pateó el penal, Nigeria, tropezó, cinco veces, con la misma piedra, contra Argentina, en mundiales, ni de juerga, Islandia, Islandia, el cine, hasta paró el penal, pero igual, se fueron del mundial, Serbia, los laterales suizos, les ganaron, por oficio, Costa Rica, su arquero, el mejor, jugador, Pero no es a prueba de Kolarov, Alemania, el DT, le copió a Tite, y les dieron, hasta con el T, Corea del Sur, le ganó a Alemania, le hicieron buen juego, pero igual, les tiraron huevos, Panamá, el bolillo Gómez, el sorteo, los perjudicó, y el resultado, así los demostró, en el caso de Senegal, por dos amarillas, dejaron el mundial, Polonia, hizo tres cambios, jugaron defensivo, y les dieron, hasta por el oído, Argentina, desde 2009, Messi hace el equipo, y por eso, no es un buen tipo, Portugal, todos los días, no es navidad, y si no me crees, pregúntale a CR7, tu divinidad, España, la llave era viable, pero sin Lopetegui, su fútbol, impracticable, Dinamarca, el hijo de Schmeichel, estuvo a la altura, Pero los pateadores, estaban en la luna, México, los jugadores, no le pegan de primera, si no saben, tienen que aprender, Japón, se puso ambicioso, y perdieron, por nervioso, Suiza, Lich, Tainer, doble amonestación, y no tuvo buena sustitución, Colombia, no había plan, para hacer el gol, y los estaba salvando el gigantón, Uruguay, Cavani, se dio una voltereta, y el maestro, no metió a diarrascaeta, Brasil, Neymar, no sabes entrar, y Paulinho, no supo anotar, Suecia, quisieron ser el rey, del juego aéreo, para los ingleses, ese es su reino, Rusia, hizo valer, la localía, hasta que Smolov, tiró un balde de agua fría, Bélgica, el DT, le copiaba a Guardiola, y por eso Francia, les regaló la bola, Inglaterra, Trippier, se disfrazó de David Bacon, Sterling y Lingard, no estuvieron ni de cerca, Croacia, usan el mismo sistema, desde el 2012, y están en la final, en el caso de Francia, con el modelo de Cinedine Zidane, eso ha sido todo, por este video, si les gustó, le pueden dar a like, a me gusta, compartirlo, suscribirse, seguirme en Twitter, con el link, que voy a dejar en la descripción, y me pueden hacer una donación, si así lo desean, se despide usted, es la Biblia del Fúrgol, in the house, del Fúrgol.